Hola, ¿cómo están? Bueno, la magistral jugada de Joe Biden, demócrata de los Estados Unidos, que ha querido imponer el socialismo en los Estados Unidos, y su salida de Afganistán, una salida súper rápida de Afganistán, según él, una salida que le permitiría a los Estados Unidos no involucrarse más en ningún tipo de guerra externa, pero que definitivamente llevó a que los talibanes se tomaran el poder en Afganistán, y pues ahora, gracias a que los talibanes están en el poder, pues, y sus promesas de dar de baja a las personas en plena vía pública, a quien no esté de acuerdo con sus políticas, a no permitir que las mujeres tengan ningún tipo de libertades, a que si una mujer comete algún tipo de adulterio inmediatamente lapidada en la calle, tal cual dice el Corán, y pues el extremismo de este grupo ha llevado a las personas a tener miedo, pánico, terror, porque ellos sí dominaron Afganistán en 1996, en esa época, pues fue cuando ocurrió lo de las, luego, en los años 2000 ocurrió lo de las Torres Gemelas, que ustedes vieron qué fue lo que pasó por uno de los líderes de este grupo, y pues ahora, pues vuelven al poder, gracias a la inteligencia, gracias a la benevolencia de este señor Joe Biden. Vimos como la salida de los estadounidenses, apresurada al estilo Vietnam, apresurada de Kabul, la capital de Afganistán, en un avión custodiado por militares norteamericanos, pues fue el fin de la estadía de los norteamericanos en Afganistán. Pero ya antes, Joe Biden había anunciado la salida de muchas de sus tropas de allí, lo que aprovecharon los talibanes para entrar, y pues ahora, todo el mundo está preguntándose, ¿es precisamente Joe Biden el culpable de lo que está pasando en Afganistán? Después de años de gozar de libertad, gracias a que los Estados Unidos estaban en Afganistán, y pues tenían algo controlados a este grupo extremista, bien este señor saca a todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos de este país y permite que este grupo tome el poder. El mismo presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el único responsable de lo que estaba ocurriendo en Afganistán era Joe Biden, y que por eso, y por otras políticas, él debía de renunciar. ¿Cuáles son esas otras políticas? Pues la otra política, la política migratoria, según Donald Trump, el manejo del virus chino, según Donald Trump también, el manejo de las energías o de los combustibles en los Estados Unidos, la misma inflación, el costo elevado de los alimentos en los Estados Unidos, definitivamente a este señor Joe Biden le quedó grande los Estados Unidos. No ha podido manejar absolutamente nada, no es coherente con lo que dice, ahora todo el mundo está mirando hacia los Estados Unidos y dice Donald Trump que se están burlando, los talibanes se están burlando de los Estados Unidos gracias a este señor Joe Biden que sacó de un momento a otro los militares. El triste giro que ha dado Afganistán es visto con asombro y miedo por el mundo entero. Después de 20 años de gozar de libertad, ese pueblo vuelve a caer sometido ante el régimen extremista de los talibanes. Muchos quieren buscar culpables y el primero que se asoma en este momento es el gobierno de Joe Biden. La presión internacional es tal que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, rechazó el domingo las comparaciones entre la situación en Kabul y la caída de Saigón en Vietnam en 1975 y reiteró que Estados Unidos había logrado sus objetivos en la guerra de Afganistán. ¿Cuáles objetivos? Y salieron al final huyendo. Esto no es Saigón, dijo el secretario de Estado estadounidense ante el CNN. Entramos en Afganistán hace 20 años con una misión y esa misión era hacer frente a los que nos atacaron el 11 de septiembre. Esa misión fue exitosa. Sí, cómo no. Como se recordará, la guerra de Estados Unidos contra el régimen talibán comenzó efectivamente tras el ataque de ese señor Bin Laden a las Torres Gemelas después de los atentados Washington y sus aliados de la Organización de Tratados Americanos lanzaron una amplia operación militar en el país el 7 de octubre de ese mismo año tras la negativa del régimen de entregar a Bin Laden. El 6 de diciembre capitularon tanto los dirigentes talibanes como los de Al Qaeda huyeron al sur y el este del país y también a Pakistán. Así los ataques y emboscadas contra las fuerzas armadas occidentales se multiplicaron. En julio de 2015, Pakistán acogió las primeras conversaciones directas apoyadas por Estados Unidos y China entre el gobierno afgano y los talibanes. Querían hacer la paz. Millones de mujeres enjaque el terrible estrago de lo que sucede en Afganistán. En 2018, estadounidenses y talibanes iniciaron unas discretas negociaciones en Doha, interrumpidas varias veces tras los ataques contra las tropas de Estados Unidos. En febrero de 2020, Washington firmó un acuerdo histórico con los talibanes que preveía la retirada de los soldados extranjeros a cambio de garantías de seguridad y la apertura de negociaciones. Sin embargo, las culpas caen hoy sobre Joe Biden, pues el 8 de julio del 2021, el presidente de los Estados Unidos declaró que la retirada de las fuerzas que comenzó en mayo se completaría el 31 de agosto. No dejaron ni siquiera a los talibanes que terminaran de salir las tropas norteamericanas para tomarse el poder. Los talibanes a la ofensiva desde mayo, precisamente desde mayo, cuando empezaron a sacar las tropas, llegaron el 15 de agosto a las puertas de Kabul después de haber tomado el control de casi todo el país sin encontrar gran resistencia. Y el gobierno de Biden solo elevó el número de tropas a 5 mil para acompañar el retiro de los estadounidenses en ese país. Mandó 5 mil soldados, pero para que salieran los norteamericanos de allí. El presidente Azhar Gahim abandona Afganistán el domingo. Según un ex vicepresidente, el gobierno afgano promete una transición pacífica. El expresidente afgano ha abandonado la nación, dejando a la gente en una situación, declaró el ex vicepresidente del país y jefe del Consejo Superior para la reconciliación nacional. En un video publicado en su página de Facebook, Dios lo responsabilizará y la gente lo juzgará, agregó. Triste la situación de Afganistán y pues gracias todo a las órdenes que dio el presidente en jefe de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, lastimosamente para Estados Unidos, el señor Joe Biden. Nos vemos en el próximo video. Déjame en un comentario qué opinas acerca de esta situación tan difícil que se está viviendo en estos momentos en Afganistán. No nos queremos imaginar si hubo gente que se colgó del avión de los Estados Unidos y cayó luego, como mostré en el video anterior, pues ahora el éxodo de estas personas a nivel mundial en Europa, sobre todo, va a ser bien complicado. Bueno, esperemos a ver si este señor tomó una nueva decisión y vuelve a entrar a Afganistán, aunque con lo blandito que es, lo dudo mucho. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.